Resumen de cómo cortamos un lomo de atún. Lo primero es identificar y retirar el sangacho, que es esta parte oscura que va pegada al espinazo que es amarga y no se come. Lo segundo es identificar la parte más magra del atún para hacer un corte y obtener el akami, que valga la redundancia es la parte más roja y magra del atún. Con el akami vamos a realizar lo mismo que hicimos antes y vamos a cortarla a la mitad para poder sacar lingotes o rectángulos. Como pueden observar la parte que está más pegada a la piel tiene más grasa y vetas. Y esta parte obtiene el nombre de Chutoro. La puedes identificar ya que es más blanca por la cantidad de grasa que tiene. Con la parte de abajo del lomo de atún también vamos a cortar lingotes. Este corte en forma de rectángulo obtiene el nombre de Saku. Nosotros en el restaurante utilizamos estos lingotes que tienen parte magra y grasa principalmente para tratar o relleno de makis. Y estos lingotes de puro akami los utilizamos para nigiris y topping de makis. Yo soy Juan Pedro y nos vemos en una próxima receta.